El señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, ha bendecido esta mañana la sede de Proyecto Mater, una iniciativa coordinada por Cáritas Diocesana que nació en septiembre de 2015 como respuesta de la comunidad católica toledana a las necesidades de las mujeres que por las situaciones difíciles que atraviesan durante el embarazo, llegan incluso a considerar el aborto como solución. Ha nacido con mucha ilusión dentro de la Iglesia Diocesana y que quiere ponerse a disposición de muchas mamás, también de papás, por supuesto, que quieren mantener la vida engendrada. Una emergencia, la de mantener la vida engendrada, que es de todos, no solo de los padres, ha dicho don Braulio. Un equipo de sacerdotes y profesionales es el encargado de ofrecer atención integral a todas las mujeres embarazadas que lo necesitan. Desde el acompañamiento espiritual hasta la atención psicológica o la ayuda económica y material. Mater cuenta con un equipo de profesionales que está analizando y respondiendo adecuadamente a las necesidades que cada una de estas mamás presenta. Muchas de ellas están necesitando de apoyo psicológico, también están necesitando, a través del programa Vivienda de Cáritas, de apoyo para hacer frente al alquiler de su vivienda. Sin olvidar la formación. Es así como Proyecto Mater convierte la maternidad en una oportunidad. En Mater nos planteamos la maternidad como oportunidad. Puede ser el momento en el que estas mujeres que llegan con todas estas carencias y necesidades encuentren la oportunidad de volver al mercado laboral, de reanudar sus estudios, etc. Formación, atención y asesoramiento se prestan ya en estas instalaciones de Toledo, situadas en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor. Pero Proyecto Mater se encuentra también en Talaverá de la Reina y cuenta con voluntarios de primera línea en muchas parroquias de la diócesis. Este es Raúl, uno de los bebés mater, de todos los que han nacido 20, el último nacía ayer. Proyecto Mater ha atendido a 174 personas desde que comenzó su andadura en septiembre de 2015.